Primera clase de la carrera de maquillaje artístico, vemos graphic liner, delineados gráficos y los diferentes usos de los pigmentos y los glitters. Luego de ver varias imágenes de referencia, crean su propio diseño en el face chart y lo pasan a la cara. Además de aprender técnica, la idea es explorar la creatividad y miren los diseños que salieron. Yo estoy muy feliz, ¿les gusta cómo quedaron?